Muy buenos días. A buenas horas se nos pone digna la señora Isabelita Pantoja. ¿Chablita o chabalista? Esta, como sabe que hay que mantener el negocio y sabe que la única manera de mantener su sitio y su cuota en Telecinco es la polémica, el meterse con colaboradores, bueno, pues ahora la ha tomado con el señor Kiko Hernández. Sí, señor. Dice que está harta de las mentiras, de las amenazas, de las burlas, de las mofas, del colaborador de Sálvame y dice que no le va a pasar ni una, que no le va a perdonar todo lo que ha dicho sobre su madre y todo lo que ha dicho en líneas generales sobre la familia del clan Pantoja. Está claro que Isabelita Pantoja, la chabelita o chabelista va a lo que va, insisto, va a mantener su cuota, su sitio en Telecinco y por supuesto sabe que se vive de la polémica, se vive del del enfrentamiento, se vive del arrojarse como digo yo mierda en los unos a los otros, así que nada nuevo en el horizonte porque chabelita, aparte de eso, insisto, que ha hecho en la vida aparte como digo yo, de disfrutar del apellido y de quedarse embarazadita rápido y tener varias relaciones, pues absolutamente nada de nada así que no nos vengas con cuantos, chabelita, que no cuela en fin, muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz viernes listo. ¡Gracias!